Hola, buenas tardes. Hoy es un sábado. Mis suegros vienen mañana, así que hoy he salido en vez de un domingo. ¿Hay mucha diferencia? No, no se nota. Vale, quiero ir al verano. Bueno, quiero hablar de lo que pasó el jueves pasado, cuando Cintia, yo, Sebastián, mi hijo y Damián, mi hijo, sin nacer, fuimos a hacer la compra. Para ir a Aldi, donde siempre hacemos la compra, tenemos que pasar por el campo, un poco de campo, son 10 kilómetros. ¿Vale? Pues íbamos por el campo y llegábamos cerca del pueblo, el Cazar, cuando de repente había un montón de vehículos. Pero esos vehículos de todo terreno, de 4x4, de campo. Pero un montón, cientos. Y mogollón de gente, muchísima gente, y muchísimos hombres a caballo. ¿Vale? Y pechamos. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Pues, un encierro. ¿Vale? Un encierro es donde corren los toros sueltos. Pero normalmente el encierro pasa dentro del pueblo. Y todo está como vallado. ¿Vale? Para que los toros tengan una ruta solamente. Como en Pamplona. Es el encierro más famoso. Pero cada pueblo tiene su encierro. O una forma de hacer algo con toros. Casi. Bueno. Total, que estuvimos allí 5 o 10 minutos. No podíamos pasar. Porque tenían la carretera bloqueada. Yo salí del coche. Y estaba... Yo fui a preguntar a un oficial. Había un hombre allí. Y yo le pregunté. ¿Qué está? ¿Qué está pasando? Y él. No quería contestarme, ¿no? Bueno. Luego un hombre en su coche dijo. Bueno, es un encierro. Pasa cada año. Pero... ¡Coño! Deberían dejar que pase la gente. Los coches. Entonces le dije a Cintia. Es un encierro con toros. Y ella. Pero no. No van a matar a los toros. ¿No? No van a matar a los toros. Y yo. Yo creo que no. ¿Eh? Y... Pues... Luego empezamos a ver a los hombres a caballo. Con lanzas. Lanzas. No todos. Pero... La vasta mayoría con lanzas. Y nosotros. ¿Qué? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Cintia empezó a llorar. Porque decían. ¿Van a matar a los toros? ¿Van a matar a los toros? Bueno. Luego entramos en el pueblo. Había mucha gente. Entramos en el pueblo. Y... Yo fui a repostar. ¿Vale? En la gasolinera. Repostar es como to fill up. Y por cierto. Si estás en una gasolinera y quieres fill up. Una mariposa. Solamente dices lleno. Es lo que dices. Lleno, por favor. Y eso significa fill up. Y luego dices diésel o gasolina. ¿Vale? Sin plomo. Lo que sea. Vale. En la gasolina yo estaba a punto de pagar. Y pensé. Voy a preguntarle a este hombre sobre lo que está pasando. Y yo. ¿Qué pasa en el campo allí? Y el hombre. O como un hombre mayor. Ah, es un encierro con toros. Sueltan toros allí en el campo. Y yo. Sí. Y he visto hombres con lanzas. Y un joven. El chico que había puesto la gasolina en mi coche. El joven dijo. Sí, porque los matan. ¿Vale? Y yo no quería como reaccionar. Y solamente dije. Vale. Pero el hombre mayor. Le lanzó una mirada a ese chico. Le clavó con los ojos. Como decirle. Cállate, coño. Cállate, idiota. ¿Por qué? ¿Por qué? En España hay una fiesta que se llama el toro de la vega. ¿Vale? Y con ese toro lo persiguen por el campo con lanzas. Y lo matan. Cada año. Y hay muchas manifestaciones. Ha aparecido en la prensa. Muchas quejas. Mucho polémico. ¿Vale? Pues la misma cosa que pasa en mi pueblo. Matan los toros con lanzas. Esta vez a caballo. Pero es igual, ¿no? Entonces yo no estaba nada contento con eso. Pero yo tengo que decir que este no es mi país. ¿Vale? ¿Quién soy yo? Para decir cosas sobre eso. Pero yo no me conformo nada con esa barbaridad. Pero luego entramos en Aldi. El parking estaba al tope porque justo al lado del parking estaba la gente. ¿Vale? Persiguiendo y matando al toro. Pues estábamos en Aldi. Estamos a punto de salir. Yo estaba en la caja. Listo para pagar. Y entró el toro en el parking de Aldi. Las puertas en Aldi son puertas automáticas. Se abren, se cierran. Si hay una persona allí o no. Pues las puertas se abrieron. El toro estaba fuera de las puertas. Toda la gente, un montón de gente persiguiéndolo, gritando. Y podría haber entrado fácilmente en el supermercado. Yo tenía a mi hijo allí. Cerca de la puerta. Tenía a mi mujer embarazada allí. Y estaba furioso yo. Furioso. ¿Por qué? Porque en ningún momento vi ningún cartel poniendo peligro, cuidado, toro suelto, no salgáis de casa, toro suelto en el campo. Nada. No habían dicho nada. Nadie me había avisado. Nadie me había dicho que hay una posibilidad de que haya problemas. Nada. Entonces, me parecía la tontería más grande de la vida. Por eso no estaba nada contento. Porque es una cosa hacer tu cosa. Pero corre. Por favor, por favor, que lo hagas fuera de mí, lejos de mí. Bueno, la parte que más me afectó no fue la matanza, ni el toro en el parking. También fue el ambiente que sentía yo. El ambiente de ilusión total, de alegría. Los hombres estaban casi como frenéticos, de alegría. Un hombre entró en Aldi y gritó. ¡Han matado a uno! Como si fuera la mejor cosa de la vida. Matar a un animal. Y estaba pensando... ¿Sabes? Las... Las razones que te dan son así, sobre los toros. Dicen... ¡Ay, pero, pero... Los toros nacen para morir! ¿Vale? Nacen para morir. Y yo pienso... ¿Tú también? ¿No te jode? Cuando naces tú, es la cosa más segura de la vida, que vas a morir. Entonces, también tú naces para morir. ¡Hombre! Pero eso no nos... No quiere decir que podamos perseguirte por el campo con lanzas, matándote poco a poco. ¿No? Todos nacemos. Nosotros nacemos para morir. Es... Forma parte de la vida, la muerte, ¿no? Pero la muerte lenta. Como tras años. También dicen que los toros... A los toros les encanta luchar por su vida. Hasta la muerte. A los toros les gusta. Les gusta eso. Y yo pienso... ¿Vale? ¿Cómo lo saben? ¿Quién ha entrevistado a un toro últimamente? ¿Dónde está la entrevista en la que el toro dice... Bueno, de verdad, es que prefiero morir que vivir. A mí me gusta luchar hasta la muerte. No. Son palabras de los seres humanos. Son las palabras de los hombres que venden toros. O que ganan millones a través de la muerte de los toros. Entonces, vaya tontería. Puedes imaginarlo, ¿no? Una conversación con un toro. Vale, toro. Mañana, ¿qué prefieres hacer? Comer hierba y pasarlo muy bien. O luchar por tu vida hasta la muerte. Y luego morir. Clavado 200 veces con lanzas. ¿Qué prefieres? Y el toro te va a decir sí, por supuesto. Pensándolo. Diciéndolo así, ¿eh? Pues... La muerte, claro. Claro que no. ¿Vale? Y es como si... Como si tuviera la opción. El toro, ¿no? Que el toro no tiene la opción. Que le guste o no. Está allí y va a morir. Va a morir. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos en los tiempos de los romanos. ¿Vale? La diferencia es que es un toro y no una persona. Pero hay poca diferencia. Las similitudes son mucho más como... Grandes. Que las diferencias. Por ejemplo, eso de... Disfrutar de la tortura y luego la muerte de un ser humano. Disfrutar de ello. Llamarlo arte. La muerte. La muerte de un animal. Lucha corriendo. La verdad. No lucha. Corre. Arte. Es arte. Ay, qué noble. Qué noble el toro. Noble mi culo. Tiene miedo. Está corriendo. Está corriendo. No sabe qué está pasando. Está dolorido. Dolorido. Está fatal. La palabra noble no entra en la muerte de un toro. Solamente existe en la mente de esos idiotas que piensan que es bonito matar por placer. ¿Vale? ¿Vale? Básicamente matar por placer. Extinguir la vida de otro ser es bonito. No podemos seguir así. No podemos seguir así. Tenemos que repensarlo. Tenemos que cambiar unas cositas, ¿eh? O lo estoy tomando a lo grande, demasiado. Lo estoy exagerando. No sé. Posiblemente. Pero es como me siento. Entonces me gustaría saber vuestra opinión sobre este tema. Bueno, increíblemente, justo después de grabar ese vídeo sobre el encierro, nada más subir hacia el pueblo, yo vi que había otra vez otro encierro. Y habían soltado un toro allí en el campo y los mismos hombres, a caballo, con sus lanzas, todos allí. Y esta vez me quedé con mi cámara a grabar todo. Y, pero, ¿habéis visto la cantidad de personas allí? Y podemos ver el público allí, al público arriba, pero detrás de mí había un montón de gente. Todos para ver este espectáculo. Si queremos llamarlo espectáculo, yo lo llamo una barbaridad. Y allí el toro. Y, ¿sabes lo que pasó? El toro, tan asustado, se metió dentro de unos arbustos allí. Y no había manera de sacarlo. Intentaba y, sí, trajeron las vacas. Porque normalmente con las vacas, esas vacas allí, el toro sigue las vacas. Porque se siente más como protegido en un grupo. Pero no, el toro no quiso salir de ese arbusto. Y toda la gente allí esperando sangre, esperando la muerte. Pero no. Pero no, el toro no quiso salir. Y luego, yo estaba allí y, no sé, tenía una sensación de depresión. Como un desilusión, ¿no? Recepción con la gente. Porque es entretenimiento para estas personas. Se entretienen. Con la muerte de un animal. Y es que me cuesta asimilarlo en mi mente. Bueno, luego llegó una mujer. Y vais a escuchar la interacción. Llegó una mujer en un coche y me preguntó por lo que estaba pasando. ¿Vale? Y gracias a Dios, porque la contesté yo con cuidado, ¿eh? Si es un cierro y allí está el toro, allí en el arbusto, no quiere salir. Pero la mujer tampoco era aficionada a eso, a los encierros y eso. Y ella se puso furiosa. Ella estaba, pero, hablando de, de, son unas vergüenzas y esta situación vergonzosa. Y se, se, ¿cómo se ponía? Pues muy bien. Entonces, vamos a ver, escuchar un poco de esa conversación. Es un encierro, un encierro, y el toro está en ese arbusto allí y no quiere salir. Pobre tío estar asustado, sin normal. Normal. Dicen que quieren luchar hasta la muerte y ese toro se ha escondido. Y intentan sacarlo. ¿Y aquí qué hacen con él luego? Lo matan. ¿Ese, ese es el de la lanza y tal? Dos días. Yo no me conformo, lo estoy grabando para luego quejas. Este es increíble. Ya, 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 este es vergonzoso. Lo sé. Vergonzoso. Lo sé. Pues es normal el animalito. El jueves pasado el toro entró en el parking grande, casi entró en el supermercado cuando estaba con mi familia. Yo, flipado. Ahora, otra vez. ¿Qué, qué hijos de... Mira, los... Sí. Los animales... No sé, da igual, pero quería grabarlo. Pero lo recibí a hacer, a ver, a hacerle foto para la vida de la nana. Porque es vergonzoso que la gente que está viendo eso, yo... Lo sé, mira la cantidad de gente con tanta ilusión de ver la muerte de un animal. La muerte de un animal. Lo sé. ¿Qué mundo vivimos, eh? Yo, no, no, yo como digo, es una cosa que tengo un centro. Que los animales aquí le dan una pena. Sí. Y de eso... Yo le doy un poco a veces. Lo sé. No hay un paño de aquí. Pero ya, porque... No hay un paño de aquí. No hay un paño de la pena. Con todo eso. Pero bueno, esa gente son personas del campo. Y nosotros, yo no soy del campo. Yo no he crecido en un ambiente de, ¿sabes? De toros, de encierros y todo eso. Entonces, para mí es más difícil entenderlo. Pero, sin duda, si hablara yo con esa gente, me daría otras... muchas razones, ¿no? Y me dirían cosas o perspectivas muy diferentes. Entonces, cada uno, ¿no? Pero para mí no. No me gustó y la verdad es que no comparto de esa actitud hacia animales. Bueno, ya ha sido un diario largo, pero nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!